Un vorazincendio acabó con una cafetería en la ciudad de Granada la noche del 1 de enero. En el negocio trabajan personas sordomudas que no tenían oportunidades laborales. Miembros de los bomberos acudieron al sitio, pero todo quedó en cenizas. Sí, yo estaba ahí. ¿Cómo están? ¿Qué fue lo que vos viviste? ¿Qué fue la primera situación que ustedes pasaron anoche? No, pues fue horrible. Yo estaba con mi mujer en el cuarto. Estábamos durmiendo ya, como a las 8 y 50, vemos una llamarada, se fue la luz antes. Y al momento del humo, empiezan las llamas. Salimos corriendo a intentar apagar, pero ya era tarde, ya eso se propagó el balazo. Entonces vos estabas ubicado en uno de estos cuartos que están al fondo. Los primeros cuartos, que es donde estés ahí. Como todo, esa era mi habitación. Que ahí vivía, estaba con mi hijo, mis dos hijos y mi mujer. Quiere decir que aquí vivían varias personas, porque también vivieron niños anoche, las madres, pegando carreras, viendo si sus hijos habían quedado atrapados por el fuego. Gracias a Dios no estaban en el cuarto, ellos los sacamos, los teníamos afuera. ¿Cuántas personas vivían? Sí, vivimos 11 personas. Anoche solo habíamos 8. Solo 8. Sí. Estás comentando el día después, ya un poco, digamos, con la cabeza más fría, aunque veo tu rostro, pues la lástima. ¿Cómo vas a decir cómo te sentís ya después de más de 12 horas del incendio? Bastante mal, perjudicado totalmente, que gracias a Dios no hubieron daños humanos. Pero igual, todo es un tormento bastante duro. La gente no conoce, ¿cuál es el trabajo que usted hacía? El trabajo de Tío Antonio, un español que ha venido a Nicaragua y ha ayudado a muchas personas. Tío Antonio es un centro de creación de empleos para personas con diferentes capacidades. Le da oportunidades a los chicos que no tienen oportunidad en el mundo laboral. Él se dedica a crear puestos de trabajo. ¿Cuándo les han dicho que van a hacer ahora, después? Por el momento no. Estamos aquí con la brigada de bomberos para que calmen un poco el aire y los peritos para después ver lo que prosigue. ¿Ustedes que estaban anoche, a dónde exactamente comenzó, digamos, el incendio? En mi habitación, propiamente. Estábamos, fue por un extractor que tenemos al lado. Por lo visto, un cortocircuito y al rato se provocó todo el incendio. ¿Extractor de aire acondicionado? No, aire es extractor de caliente, aire caliente.